Lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro Que mi corazón es duro, pero aquel día flojé Dejé mi solo querido y el rancho donde nací Donde tan feliz viví, alegremente cantando En cambio vivo llorando, igualito que el Crespi Los años ni la distancia jamás pudieron lograr De mi memoria apartar y hacer que te eche el olvido Ay mis santiagos queridos, añoro tu quebracha Mañana cuando yo muera, seguirá y se acuerda de mí Paisa no le voy a pedir, si quiere darme la gloria Que toquen a mi memoria la doble que canto aquí A ver esos hombros La palmita En mis horas de tristeza siempre me pongo a pensar Como pueden olvidar algunos de mis paisanos No he hecho padre, madre, hermano con tanta facilidad Santiago no ha de ser quien obre de esa manera De apreciar la chacarera por otra danza importada Eso es verla mancillada a nuestra raza campera La otra noche a mis almohadas mojadas las encontré Mas sin oro si soñé, pues que despierto lloraba Fue lontana esa mirada, el rancho aquel que dejé Tal vez en el campo santo no hay algo que para mí Paisa no le voy a pedir, antes que llegue el momento Tíreme en el campo abierto, pero allá donde nací La señal que cambia en el aire Prendete a la pantalla 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 De Canal 4 Canal 4 Canal 4